En esta competencia, todos fueron ganadores. Chicos y grandes dieron su mayor esfuerzo unidos por una misma causa. Tiene que ver con la comunidad y estamos haciendo eventos que crean comunidad y que crean ciudad y que crean interacción. Design Week México, Fomento Cultural Grupo Salinas y patrocinadores, llevaron a cabo una carrera en apoyo a la Fundación Pro Mujeres Cautivas. Este año, Design Week en su plataforma de responsabilidad social, está trabajando con la Fundación Pro Mujeres Cautivas, porque este año Design Week está dedicado a la mujer como género creativo. Ayudan, obviamente, a mujeres que están en desventaja y son mujeres que están en el penal de Tepepan. Todos los donativos en automático se ven a entregar a la Fundación. Más de 900 personas en las categorías femenil y varonil de 5 y 10 kilómetros dedicaron su triunfo. Es la primera carrera que veo que combina lo que me gusta, que es mi pasión correr, con mi otra pasión que es el diseño. No solamente es un beneficio para ti, sino si puedes ayudar además a otras personas, creo que sobra la motivación para correr y para hacer algo por ti, por tu ciudad, por tu país. Le da más mérito correr con causa, que lo que se invirtió en esta carrera, lo que pagamos por un número, sea una parte destinada a ese tipo de ayudas. De alguna forma dicen que es más lo que haces que lo que dices, ¿no? Es más, si supiera de más carreras de este tipo, por supuesto que me inscribo, si es con una buena causa. Si desea contribuir con esta noble causa, puede realizar sus donativos hasta el próximo 28 de octubre en Design House. Rubén Darío, número 157, Colonia Polanco. Ani Negrete, Proyecto 40.